Ella se viene, bueno se viene con Capo, con Mico, con Daniela, ella se viene con nosotros Porque la vida es una papá, esa es maldita Abilena, mi ruta Vamos a bailar la unión, la unión de Panamá Con muchas dejanos a tanto, con una dejan de aduanes Vamos a bailar la unión, la unión de Panamá Con muchas dejanos a montar, con una dejanos a tanto, con ustedes Vamos a bailar la unión, 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 la unión Tú tienes un caminón, dentro de mi viejo idiota Y cuando vayas a la boca, yo me voy a comblar Tú tienes un caminón, dentro de mi viejo idiota Y cuando baila la pulga, yo me voy a comblar Esta baila la pulga, una de las manos Y cuando vayas a la boca, yo me voy a comblar Vamos a bailar la pulga, una de las manos Y cuando vayas a la boca, yo me voy a comblar Tú tienes un caminón, dentro de mi viejo idiota Y cuando vayas a la boca, yo me voy a probar ¡Ale! ¡Y si me cogna pile! ¡Ale! Que no le falta niña, 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 pensado niña pile. ¡Ale! ¡Y si me digna pile! ¡Ale! ¡Y si me negraочa pile! ¡Ale! ¡El time of party! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! El cuarto de pula Certo de un candeo Certo de un milagro Boatraveda ¡Vivano! El cuarto de pula ¡Vaja! Trino de nuestra rera Que te olvida el ron, a la hora de la ¡Y comence! ¡Ay, cura mi niña! ¡Ay, cura más pena! Esperar te olvida y no paraste con mi guerra más una viña más una pachena te canales de unidad y nos pasas en la vida Vámonos, vámonos tu abajo abajo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vamos! ¡Vamos los barrios! ¡Vamos los barrios! ¡Vamos los barrios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos La madre ve, la madre ve, la madre ve, vamos a seguir. ¡Lelole, lelole! ¡Lelole, lelole! Un fuerte aplauso de Barcelona, el acordeón de Mesías Campoano. A la percusión de Isidio de la París, señor, que es peruano, ok, pero vive en París, no crean que tiene esa cara porque no es latino, es más latino que la récord. El grupo Contra Tierra y de muchos proyectos más aquí en París, con mucha energía, muy agradecido a nosotros, el señor Daniel Espirosa. Aquí de Barcelona, Venezuela, Latinoamérica y todo el mundo, ¡Chamito! Vamos a despedirnos como sabemos de cero nosotros. Lucecita en mi mañana, yo por ti lo doy. Agua, río, que todo lo sana, yo por ti lo doy. ¡Baba. Laertes, laertes, laertes. ¡Baba. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Echa de Candela! ¡Echa de Candela! ¡Vamos los bandidos! ¡Esa de Candela! ¡Esa de Candela! ¡Esa de Candela! ¡Vamos los bandidos! Yo por ti lo doy todo ¡Gracias!